Confirmado, becarios, mañana depositan la beca de julio, así lo mencionó el propio Marat Bolaño, secretario del Trabajo. Por favor, escucha atento este mensaje que acaba de dar hace un par de días. El presidente presentó una serie de iniciativas el 5 de febrero, en el cual se busca reformar el artículo 123 de la Carta Magna, justamente para asegurar el derecho de las y los jóvenes a través de este instrumento que puedan acceder así al trabajo. Y con ello también asegurar que pueda mantenerse este programa para la posteridad. De igual manera, la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, ha manifestado en varias ocasiones que este programa va a mantenerse durante su gobierno. En suma, podemos decir que el programa se mantiene, que las y los jóvenes que se encuentran actualmente en capacitación tienen asegurados sus pagos, esto evidentemente en cumplimiento de su propia capacitación. Y aprovecho así el espacio para decirles a todas y todos que el próximo día de pago es el viernes 26 de julio y el gobierno de México ya informará más adelante de manera oportuna cuando se vuelva a abrir la plataforma para registros y continuar con la participación de las próximas generaciones del programa Jóvenes Construyó en el Futuro. Y bueno amigos, ya lo confirmó Marat, el viernes 26 el día de mañana tendrían que depositar, pero incluso podría haber sorpresas y desde el día de hoy por la tarde noche llegaría en el caso de algunos becarios. No es seguro que el día de hoy llegue, sin embargo mañana todos deberían tener su depósito 26 viernes en este mes de julio. Hasta aquí la información, por favor like, no olviden suscribirse, activen la campanita y nos vemos en un próximo video con mucha más información para becarios y tutores de Jóvenes Construyendo el Futuro. Hasta pronto, adiós.